Son los primeros. Yo quisiera también que los padres se hubieran puesto la camiseta, que es lo que vamos a hacer. Es un tema muy importante. Yo creo que esto es una manera de crear una mentalidad. ¿Cree usted que falta de conciencia? Yo creo que no hay una... efectivamente, no hay una... darse cuenta de la importancia que tiene que tratar de la vida. También encontrar un momento oportuno para poder convocarnos para la familia en nuestro espacio, que es muy muy sencillo. Estamos trabajando en un sitio, pero yo creo que hay una respuesta muy positiva. Son varios... no sé, es difícil calcular la cantidad de gente que está presente, pero para nuestro Cañete, yo creo que es una muestra de que alguien está a favor de la vida. No al aborto, y sí a la vida. ¿Al menos el primer paso que se ha dado en Cañete? El primero, ya son varios años los que se vienen teniendo estas marchas de la vida. Habitualmente hay una respuesta muy positiva. Cañete, Cañete defiende la vida, tanto porque tiene una formación cristiana, como porque también en sentido común nos dice que la vida hay que respetarla a todos. Más allá de la religión que se tenga, el buen derecho es estar dentro de la vida. Si es el Estado de la vida, no es lo que crean que no hay que utilizarlo en su momento, cuando no hay que respetarla a favor de la vida. Cañete, le está diciendo a todo Cañete y también al Perú, aunque tenemos un pueblo pequeño, que estamos a favor de la vida y que la vamos a defender. Creo que a la gente joven, tenemos que estar en alerta, tenemos que estar sensibilizados, porque es un riesgo mundial que está ocurriendo, que en muchos países está aprobando el aborto. En el nuestro todavía no ha ocurrido. Estamos a tiempo de defender la vida del momento de la contención hasta la muerte natural. Cuando una sociedad se transgrede, el día en que el ángel se le aparece a la Virgen, le pregunta, le dice que va a recibir, va a recibir al niño Jesús. La Virgen dice, haz de mí según tu palabra. Y en ese momento, en ese momento Dios empieza a vivir entre nosotros. Hoy día faltan nueve meses para la Navidad. ¿Qué quiere decir esto? El día de hoy, el día de hoy fue concebido a nuestro Señor, humana como hombre. Por lo tanto, por eso es que el día de hoy se ha matado por la vida. Que Dios proteja este don en nuestra sociedad y que tengamos la valentía, el coraje de defender en donde estemos. Donde estemos, ya sea en el Parlamento, ya sea en un cargo, un puesto en el Gobierno, en un Ministerio de Salud, Educación, donde sea, vamos a defender la vida. Gracias.